Yo solo quiero jugar Ey, pero yo se que tu quieres mas Ey, esto contigo no es normal En la intimidad de estar contigo Yo solo quiero jugar Ey, pero yo se que tu quieres mas Ey, esto contigo no es normal En la intimidad de estar contigo Pa' ti, pa' ti, ya estoy ready, ready One day, mami, mami, en Miami, ready, yeah Quédate loca por mi, yeah Ni en tu mirada lo vi, yeah Ey, 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 qué vamos a hacer, yeah Esto yo no lo esperé, yeah De repente te encontré, yeah Y no quiero soltarte, primero lo quieres solucionamos Tiempo no nos perderá si nos comunicamos Ya está en mi brazo pa' que nos complicamos En la mañana tú y yo arreglamos Que el reloj marca las 12, 12 Mucha culpa tuvimos de roce Bajo las estrellas de roce Ey, ey, yo no quiero parar Solo quiero jugar Ey, pero yo se que tu quieres mas Ey, esto contigo no es normal En la intimidad de estar contigo Yo solo quiero jugar Ey, pero yo se que tu quieres mas Ey, esto contigo no es normal En la intimidad de estar contigo Besándonos, besándonos, supiéndonos Tú y yo, baby, si miraré el dolor Oh yeah, oh yeah, bebé Soy que a mí te quiero tener Lo que hace con tu boca me da nota Es como si mi alma sale y flota Dice que para ti yo soy droga Tú no tienes que irte hoy, no, ma Eres lo mal que a las doce, doce Mucha copa tuvimos de roce Bajo las estrellas de roce Baby, yo no quiero parar, solo quiero jugar Pero yo sé que tú quieres más Estoy contigo nuestro mal En la eternidad de estar contigo Yo solo quiero jugar Pero yo sé que tú quieres más Estar contigo no es normal En la eternidad de estar contigo Fuego 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 ¡Gludo!